Hoy por ejemplo me he encontrado también que Bernabéu Digital ha podido hablar con José Félix Díaz y bueno pues la verdad es que el periodista de Diario Marca ha estado bastante afable, ha estado pues por ahí charlando con estos periodistas de Bernabéu Digital y bueno pues entre todas las cosas que ha comentado aparte de hacer repaso a la actualidad, tal y cual que ha sido pues obviamente lo más interesante, quizá lo que más podríamos destacar porque volver a reiniciar en el tema Mbappé pues sería un poco reincidir en lo mismo que venimos diciendo y no tendría realmente ningún interés, lo que sí ha dicho que también suena bastante interesante es que va a ocurrir en el próximo mercado de enero donde obviamente el Real Madrid tiene que hacer movimientos pero según José Félix Díaz lo que va a ocurrir en el mercado de enero es simple y llanamente que en el Real Madrid solamente va a haber salidas y dice y añade y si las hubiera quizás el Madrid podría pensar en algún momento alguna incorporación pero están complicadas, el Madrid sería feliz si se fueran Hazard, Bale, Marcelo e Isco pero no parece sencillo, si salen podría llegar alguien pero la prioridad es que salgan, es decir que de alguna manera el Real Madrid se quiere quitar de en medio estos cuatro jugadores aunque ojo porque lo de quitarse de en medio suena realmente mal especialmente en un caso como el de Marcelo que es una institución dentro del club pero por ejemplo el tema de Hazard queda claro que efectivamente para el Real Madrid sería más fácil que el jugador se marchara pues cuanto antes mejor precisamente para agilizar una salida que a mí personalmente me parece ya casi inevitable y que probablemente se pueda precipitar en este mercado de invierno y si no a unas malas será pues justo para el verano así que veremos a ver qué ocurre pero desde luego esta pista de José Félix Díaz ya nos deja más o menos una idea de lo que va a ocurrir en el próximo mercado de fichajes.